No, no conocemos a quien. ¿Alguien? No, yo soy el topo. Porque por la ensalada que va en todo. Me dice, ay, amá, yo todo está para esperar una hora. Porque se fijan en el teléfono. Y me dice, amá, todo está para esperar una hora. Me dice, no tenemos tiempo para esperar una hora. No, sí, sí. Me dijo mi hijo. No, le dije, no. Si así, no quería agarrarlo así. No esperaba. Pero bueno, no. No, sí. No, no está bien. Pero, pero... Si. A uno que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Rosa? ¿Rosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Está para acá. Está bien. Está bien. Sí. No, no. Para acá. No, no. Está para alegrar. Sí. No tenía, no tenía. No tenía, no. No, no. De... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Vamos a comenzar en esta tarde, gloria a Dios, la buena bienvenida, porque no nos ponemos de pie, vamos a alabar al Señor, a mí vamos a aplaudir nuestras manos y vamos a cantar esta alabanza que dice, mira lo que hizo Dios, aplaude a los hermanos, salve a Dios con todo tu corazón, aleluya. Aleluya. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, sanó mi cuerpo, toco mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, le alabaremos, alabaremos, mirá lo que hizo Dios, mirá lo que hizo Dios, salve a mi cuerpo, toco mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, el alabaremos, mirá lo que hizo Dios, puedes creer, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, puedes creer, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Me salvó. Me salvó, me limpió, me transformó y sobre la roca pima ahora estoy, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, puedes creer, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Me salvó, me salvó, me salvó, me limpió, me transformó y sobre la roca pima ahora estoy, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Mira lo que hizo Dios, 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 sanó mi cuerpo, toco mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, el alabaremos, lavaremos, mirá lo que hizo Dios, al campo enemigo, al campo enemigo yo entré para tomar lo que me robó. Tomar lo que me robó, 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 Tomar lo que me Al campo enemigo yo entré para tomar lo que me robó. Tomar lo que me robó, tomar lo que me robó. Al campo enemigo yo entré para tomar lo que me robó. Bajo mis pies, 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 Satanás está bajo mis pies. Le damos una aplausa a Dios, aleluya, te alabamos, señores, te bendecimos, te glorificamos, bendito Dios, en esta hora, Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a Dios en esta tarde, gloria al Señor. Vamos a seguirnos gozando con el Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice, Oh mi Dios, aleluya, aplaño sus manos y cante a Dios con todo su corazón. Con mi Dios, yo saltaré los muros, con mi Dios, ejércitos derribaré. En la diestra a mis manos, en la diestra a mis manos, en la diestra a mis manos, Él es mi esposo, en la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador, libertador. Una vez más, con mi Dios, aleluya, con mi Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos derribaré. Con mi Dios, con mi Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos derribaré. En la diestra a mis manos, en la diestra a mis manos para la batalla. Todo tu marco, mis manos, el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador, libertador. Con un aplauso a Dios, aleluya, en este día Te alabamos, señores, te bendecimos, te glorificamos, aleluya Aleluya, gloria a Dios, amén Vamos a seguir alabando a Dios, el bueno estar en la casa de Dios, aleluya Hoy, domingo, por la tarde, gloria a Dios, amén Vamos a gozarnos, a seguir alabando a Dios, a levantar nuestras manos, aleluya Amén, vamos a cantar esa alabanza, a gloria a Dios, que dice Mis pensamientos, eres tú, levanta tus manos y cántale, Señor, con todo tu corazón, aleluya Mi pensamiento, eres tú, Señor 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 Una vez más, mi pensamiento Mis pensamientos, eres tú, Señor Mis pensamientos, eres tú, Señor Mis pensamientos, eres tú, porque tú Porque tú, porque tú, me has dado la vida Porque tú, me has dado el existir Porque tú, me has dado cariño, me has dado amor Porque tú, porque tú, porque tú, me has dado el existir Porque tú, porque tú, me has dado cariño, me has dado amor Mis pensamientos, eres tú, Señor Mis pensamientos eres tú Señor, mis pensamientos eres tú Señor, mis pensamientos eres tú, porque tú, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño. Aleluya, bueno estar en la casa de Dios, hoy domingo por la tarde cuando dicen amén. Aleluya, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios, gloria al Señor. No se, no se compara con nada, amén. Vamos a orar en este día, en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que se mueva, verdad, en nuestras vidas, que se mueva en medio de la necesidad, verdad, de su pueblo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a clamar con todo el corazón, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Y Dios es fiel, gloria al Señor, para responder la oración de su pueblo. Aleluya. Vamos en esta tarde a orar por este servicio, que Dios nos abre, que Dios se mueva, que Dios ministre, gloria a Dios, nuestras vidas, vamos a orar por las cruces Nuevo México. Amén, que Dios nos dé avivamiento, que aleluya, que el Señor traiga almas de todos los rincones, parejas, jóvenes, matrimonios, adolescentes, niños, de todo, gloria al Señor. Porque, aleluya, como digo, que este lugar no pueda contener lo que Dios va a hacer, gloria al Señor. Vamos a orar, amén, por avivamiento, oye, Señor, danos avivamiento. Le estaba diciendo a mi esposa, aleluya, ¿sabes qué? Lloro a Dios, amén, aleluya, y gloria a Dios, verdad, por las iglesias chiquitas, pero yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero que esta sea una iglesia chiquita nomás de la comunidad, sino que esto crezca, amén, que almas vengan, aleluya, que discípulos se levanten, parejas, amén, y de aquí salgan pastores, evangelistas, misioneros, gloria al Señor, y un día tener nuestras propias conferencias, por qué no, verdad, amén, aleluya, para el que cree que todo es posible, si creemos en poquito, nomás en poquito vamos a recibir, pero si creemos en grande, Dios tiene cosas grandes, aleluya, y vamos a orar por eso, aleluya, que Dios nos dé avivamiento, amén, vamos a orar, amén, por la iglesia, en el centro de Phoenix, por el pastor Octavio Portillo, su esposa Adriana, ellos están buscando por un local más amplio, más acondicionado, para tener sus servicios, que Dios les dé avivamiento, fruto, que les abra puertas, por este local, gloria a Dios, vamos a orar, amén, también por nuestra iglesia madre, en Chandler, Arizona, nuestro pastor, pastor Joquembo, su esposa Connie, pastor Mac Torcer, su esposa Carol, pastor Gil y Rosa Cota, amén, vamos a orar en este día, por el pastor Mario y Verónica Untiveros, en el Paso, Texas, que Dios, amén, le dé fruto, que Dios le dé favor, vamos a orar, amén, en esta tarde, él está trabajando, condicionando este local, para su iglesia, para tener servicios pronto, amén, vamos a orar por que Dios le ayude, amén, vamos a orar por el pastor Nathan Cota, también en Houston, Texas, que Dios le siga dando fruta, avivamiento, Dios le ha estado ayudando poderosamente, vamos a orar, amén, por a Pablo y Diana Álvarez, en Lima, Perú, aleluya, y por las obras misioneras, en India, Malasia, China, República Dominicana, Honduras, y gloria a Dios, tantos misioneros, vamos a orar en esta tarde, vamos a orar, creyendo a Dios, aleluya, que Dios, nos va a ayudar en este día, vamos a orar, ayúm, orar iglesia, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, te pedimos, Señor, que te muevas en cada petición, en cada necesidad, suple Dios, provee Dios, la necesidad de tu pueblo, tú conoces cada una de ellas, Señor, ahora, estamos creyendo, Padre, por grandes cosas, por lo que tú vas a hacer, en este lugar, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús, te pedimos, te muevas con poder, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo, Jesús, amén, aleluya, ¿por qué no tomo asiento? Dile un fuerte aplauso al Señor, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, quiero compartir unos anuncios, el día miércoles tenemos servicio, una vez más, a las seis de la tarde, tenemos oración, a las siete de la tarde, tenemos nuestro servicio, del miércoles, amén, así de que tomen cuenta, y estamos adelante, siguiendo adelante, creyendo, confiando, a Dios, gloria al Señor, vamos a tomar este tiempo, para levantar los diezmos, la ofrenda del Señor, amén, tan solamente, a seguir creyendo, seguir creyendo, seguir confiando en el Señor, dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente, escasamente, segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente, cosechará, y desde luego, verdad, entendemos que todo está conforme a las posibilidades, verdad, y eso Dios lo sabe, eso Dios lo conoce, pero dice la palabra de Dios, que si en lo poco somos fieles, Dios nos va a poner en lo mucho, así de que, esto quiere decir, si ahorita, Señor, no puedo dar más que esto, pero lo doy con todo mi corazón, Dios lo mira, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar más, eso es lo que quiere decir, amén, así de que en esta tarde, vamos a tomar este tiempo, para levantar la ofrenda, lo diemos del Señor, en esta tarde, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, en este día, Señor, en esta hora, Dios, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, este tiempo de dar a tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice, aquel que da, con un corazón alegre, Señor, con un corazón sincero, el que no tiene para dar, Padre, bendícele, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, amén, aleluya, vamos a cantar esa alabanza, somos el pueblo de Dios, Amén, aleluya, vamos a cantar esa alabanza, somos el pueblo de Dios, amén, aleluya, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, amados para anunciar la de tu Юtse alämänza, que que nos llamo a su madeira, y llevaremos, y llevaremos su gloria, A cada pueblo y nación, yéndoles la esperanza, y viva de salvación, y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos el mundo, de su amor y verdad. Aleluya, gloria a Dios. En las mamás, es un canto que es para las mamás, y desde luego lo hice pensando en mi mamá, desgraciadamente nunca se lo pude cantar a mi mamá, mi mamá ya está con el Señor, aleluya, pero quiero cantar este canto, gloria al Señor, y espero que le guste, gloria al Señor. A ver si nos sale, gloria a Dios. Ni nadie a mí me lo piontó, que el amor de una madre es como el de Dios. Dios nos ama sobre todas las cosas, nos ama sin poder condición, nos ama por el más grande y tierno amor. Que madre, a su hijo tu amor, es por eso que mi canto hoy dedico yo, a todas las madrecitas que nuestro Dios nos dio. Pero muy en especial, yo lo quiero dedico yo, a mi linda madrecita que la vida me dio. Nos ama sobre todas las cosas, nos ama sin poder condición, nos ama por el más grande y tierno amor. Que madre, a su hijo tu amor, que madre, a su hijo tu amor, nos ama sobre todas las cosas, nos ama sin poder condición. Nos ama con el más grande y tierno amor, nos ama con el más grande y tierno amor, nos ama con el amor de Dios. No lo había escuchado, no lo había escuchado, no lo había escuchado, no, pues yo lo escribí. ¡Ah, qué bueno! Sí, por eso le digo, a gloria al Señor. Ángel, también mi mochila ya se me olvidó. Sí, amén, esa la hice pensando en las mamás, lo escribí, gloria al Señor, y pues, Dios es bueno, Dios es bueno, gloria al Señor. En la escuela, con trabajo me sabía la tabla del uno, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, como les, no sé si les he compartido, que a mí siempre me gustó la música. Y este, cuando estábamos en, cuando estaba en la secundaria, cuando salimos de la secundaria, un amigo y yo, más bien él, empezó un grupo de música, ¿verdad? Yo fui el segundo integrante, porque éramos, éramos mejores amigos en ese entonces. Y él sabía tocar la guitarra. Y él me dijo, pues, mira Pancho, vamos a entrar, vamos a hacer un grupo de música. Yo toco la guitarra y a ver qué tocas tú. Yo no sabía tocar nada. Y me dice, no, pues, te voy a enseñar a tocar el bajo. Y quise aprender a tocar el bajo y no más, ¿no? Y me dijo, bueno, vas a tocar la batería. Y, pues, tampoco la batería. Bueno, pues, el piano, me acuerdo que hace un pianito así, chiquito, así. En aquel entonces no teníamos para más. Y ahí me acuerdo que estuve practicando y practicando una canción. Y más o menos, más o menos la agarré, ya que estábamos al grupo integrado. Bueno, tocamos en un baile y a la hora de empezar, a la hora de empezar, pues, se me olvidó mi parte. Se me olvidó mi parte. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero cantar para Ti, le dije. Me acuerdo, era un nuevo congreso cuando me iba caminando para la iglesia. O sea, amén, yo le decía al Señor, Señor, dame la habilidad para, para, para componer canciones, alabanzas para Ti, ¿verdad? Y siempre, siempre oraba, ¿verdad? Y el Señor empezó a quebrar mi mente, ¿verdad? Y a darme entendimiento, a darme palabras, amén. Yo me acuerdo que empecé a componer unas canciones ahí. Y aquí mi esposa fue la primera que las escuchó, amén. No sé si se acuerda, a lo mejor no se acuerda, amén. Pero este, amén. Y desde entonces Dios me ha ayudado y es una bendición, gloria al Señor. Amén. Y este canto lo escribí hace unos cuatro años, creo, sí. No es que tres, amén. Pero feliz Día de las Madres, amén. Aleluya, una vez más, gloria al Señor. Y en esta tarde yo quiero hablar precisamente acerca de las Madres, ¿verdad? Y el nombre de este mensaje que yo he puesto es el corazón de una madre, ¿verdad? Y vamos a creer que Dios les va a ayudar, que Dios se va a mover, amén. Y que Dios va a bendecir sus vidas, hermanas, aleluya. Así es de que gloria a Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 25, en adelante. Lucas 2, perdón, del 25 en adelante. Y cuando lo encuentre, puede decir amén. Evangelio de Lucas, capítulo 2, 25. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para ser conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a orar en esta tarde, Señor, en este día. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio que tú, Diosa, estés ministrando cada alma, cada vida, cada corazón de estas hermanas en este día, hijas tuyas, Señor. Ministra, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos derecho, Señor, en este servicio. Unge mis labios, que seas tu Padre, trayendo palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí está, dice la palabra de Dios, está este hombre llamado Simeón. Él había recibido la promesa de Dios que no iba a morir hasta que no mirara el nacimiento de Jesucristo. Entonces, cuando tiene este encuentro con el Hijo de Dios, empieza a hablar estas palabras. Y después de que los bendice Simeón a los padres de Jesús, a José y a María, él se dirige, no a José, se dirige a María. Y le dice, María, Él aquí está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, dice, y una espada traspasará tu misma alma. Estas palabras se las estaba diciendo a María, no se las dijo a ambos, porque previamente estaba bendiciendo tanto a María como a José. Pero después de que los bendijo se está dirigiendo a María, ¿por qué? Porque la mujer, la mujer, ¿verdad?, tiene un corazón muy distinto al del hombre, hablando espiritualmente, ¿verdad? El corazón de una madre está siempre expuesto a pasar por tiempos en que por causa de los hijos va a experimentar un sinfín de emociones, alegrías, tristezas, mortificaciones, angustias, dolor. y como Simeón le estaba diciendo a María, le estaba diciendo primero que Dios iba a usar de una manera poderosa a su hijo y sin duda alguna verdad el corazón de María se alegró. pero cuando Simeón le dice ¿sabes qué? Tu alma va a ser traspasada con una espada. Estaba hablando en sentido figurado. Estaba hablando ¿sabes qué? Vas a pasar por un dolor en tu vida. Y tal vez ella no entendía en ese momento, ¿verdad?, porque a María no le había sido revelado que Jesús iba a morir por el pecado del mundo. Ella fue un vínculo que Dios usó para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. Y aquí está a Simeón diciendo estas palabras. Una espada va a traspasar tu corazón. Entonces miramos ¿verdad? ¿qué esto iba a hacer por causa de Jesús? Lo que ella habría de experimentar por causa de su Hijo. Entonces miramos que el corazón de una madre ¿verdad? está expuesto a todas estas a sin fin de emociones por causa de sus hijos. Alegrías por sus triunfos, por sus conquistas, ¿verdad? cuando una madre es así como que tienen un hijo y cuando cumple una semana ya le quiere hacer fiesta. Cuando cumple una semana de nacido. No, que ya cumplió dos semanas y ya que cumplió tres, ya que cumplió un mes y cada mes quieren estar haciendo fiesta y cuando va al kinder y cuando se gradúa del kinder uff, quiere invitar a toda la colonia a una fiesta. se siente orgullosa, se siente ¿verdad? llena ¿verdad? que el corazón no le cabe ¿verdad? y el hombre no es así. El hombre lo mira y dice que bueno que bueno no es que no le importe pero Dios hizo al hombre y a la mujer de diferentes maneras ¿verdad? Entonces podemos mirar la madre se goza con los triunfos con las conquistas de su hijo y se llena también de dolor y angustia porque en ocasiones estos hijos toman decisiones que están muy lejos de sus expectativas y toman el camino equivocado. ¿Cuántos están aquí en esta noche? En nuestro texto podemos mirar como este hombre llamado Simeón profetiza en cuestión a Jesús y le dice una espada traspasará tu misma alma una espada traspasará tu corazón está hablando de un intenso dolor y eso no era debido a que su hijo habría de tomar un mal camino pero si por el precio que Cristo Jesús habría de pagar por nuestros pecados una madre siempre vive preocupándose por sus hijos ¿cuántas dicen amén? siempre se están preocupando por sus hijos aunque ya tenga cuarenta aunque tenga cincuenta siempre serán sus niñitos queridos ¿verdad? siempre los mira como esos pequeños que abrazó que jugó con ellos así es el corazón de una madre para una madre sus hijos nunca crecen lo sigue queriendo igual y aquí tenemos a María que seguramente en ese mismo momento no entendió en su totalidad las palabras de Simeón María crió a Jesús dice la palabra de Dios Jesús llevó una infancia como cualquier otro niño y María lo crió le dieron educación ¿verdad? entonces no fue sino hasta que Jesús cumplió cumplió los treinta años ¿verdad? cuando empezó a trabajar en su ministerio y tal vez empezó a distanciarse de su madre por las obligaciones que él tenía en el reino de Dios recordamos cuando dice la Biblia tenía ocho nueve años ¿verdad? cuando se extravió cuando iban de camino de regreso de adorar en Jerusalén y van y lo buscan de regreso ¿verdad? José y María y lo encuentran en el templo ¿por qué me buscan? dice si en los negocios de mi padre tenía que estar pero aquí está María preocupada ¿cuántas alguna vez se le ha extraviado su hijo? de repente anda uno como rojo ¿verdad? buscando aquí buscando allá y ahí está la criatura dormida en la cama tapado con las cobijas hasta arriba y uno queriendo llamar hasta la FBI así es el corazón de la madre la palabra de Dios nos habla de otra mamá la mamá de Sansón Sansona la vida y el ministerio de Sansón tienen una similitud con Jesucristo también a su nacimiento ¿verdad? fue anunciado ¿verdad? y Sansón de igual manera fue llamado a liberar al pueblo de Israel previo antes que Jesús ¿verdad? entonces aquí la palabra de Dios nos habla amén acerca de Sansón Sansón fue enseñado desde pequeño ¿verdad? a obedecer a Dios en las leyes en los en los mandamientos de Dios porque él fue dedicado a Dios desde pequeño entonces aquí podemos mirar que sin duda alguna la madre de Sansón experimentó dolor y angustia en su corazón cuando Sansón empezó a tomar el camino equivocado empezó a ir por donde no debía de ir la palabra de Dios nos dice que sus padres le reprendían dice la palabra de Dios que en cierta ocasión Sansón miró a una filistea y le gustó y fue y le dice a su madre quiero que me la consigan por esposa me quiero casar con ella me gustó entonces sus padres en verdad su papá su mamá le dicen mira no está bien que tú te juntes y te cases con una filistea porque eran enemigos del pueblo de Dios entonces a partir de aquí podemos mirar como Sansón empieza a irse por el camino equivocado empieza a tomar decisiones que lo llevaron en un lugar en donde éste perdería su destino en Dios y que más dolor y angustia de mirar a nuestros hijos tomar decisiones equivocadas y más la madre porque el papá tú sabes que sabes que dice el papá yo lo digo porque soy papá déjalo que aprieta sus errores lo van a llevar a las consecuencias es lo que él quiere pues es lo que va a tener pero la mamá no piensa así la mamá le duele la mamá no duerme la mamá se preocupa y sin duda alguna la mamá de Sansón vivió en angustia hasta el último día de la vida de Sansón sabes por causa de que Dios hizo diferente al hombre y a la mujer la mujer es más sensible es más sensible en sus emociones y por causa de eso una madre muchas veces no entiende verdad cómo es el hombre Dios lo diseñó de esta manera para traer un balance en el hogar que imagina si el esposo si el papá fuera igual de emocional que la mamá pobres criaturas verdad no iba a haber un un una un ejemplo verdad de liderazgo como debe de ser verdad un ejemplo de fuerza en la casa pero lo que quiero decir con esto es de que una madre muchas veces juzga al esposo al padre de insensible porque no piensa igual que ella y muchos matrimonios tienen problemas por causa de eso porque a la madre no le parece como el padre reprende al hijo y muchos han llegado a tener serios problemas por causa de eso una madre no deja de amar a su hijo porque éste tome decisiones equivocadas o porque éste se vaya por el camino incorrecto nunca va a dejar de amarlo porque sea la oveja negra de la familia el corazón de una madre es tan grande que es capaz de pasar por alto las ofensas y las lastimaduras que aún sus propios hijos les causen verdad por eso en este canto que yo canté estoy haciendo no es que sean Dios verdad y sabemos que el amor de Dios es grande verdad pero es una de las cosas que menciono de las palabras el amor de una madre es como el de Dios porque nos aman sin condición Dios nos ama sin condición Dios dice la palabra de Dios que aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nuestros pecados Cristo Jesús estuvo dispuesto en ir a la cruz aún conociendo la condición pecaminosa sucia que había en nuestras vidas y una madre sigue amando a su hijo hasta el punto más extremo muchas veces verdad los hijos toman cosas que no les pertenecen de los padres de las madres verdad pero la mamá está dispuesta a amarlos una de las palabras que mi madre antes de irse con el Señor le encargó mucho a mi hermana es que se preocupara y que no desatendiera a uno de mis hermanos de los más chicos porque ella hasta el último momento ella se preocupó por él nosotros ella miraba ya estábamos casados desde luego verdad con nuestras familias pero él todo el tiempo no todo el tiempo verdad tenía ciertos problemas y había cosas que a mi mamá le preocupaban de mi hermano y mi mamá le encargó mucho que no descuidáramos a mi hermano porque porque una madre ama a sus hijos hasta el último momento de sus vidas y está dispuesta en perdonar porque porque son sus hijos la palabra de Dios nos habla también de otra mujer Ana en este caso la palabra de Dios nos habla y nos dice que Ana era estéril ella no podía tener hijos y por causa de que ella no podía tener hijos ella vivía en angustia verdad entonces Ana oró y lloró con todo su corazón a Dios por un hijo y esto lo miramos en primera de Samuel si abres tu Biblia en el capítulo 1 versículo 9 en adelante primera de Samuel 1 del 9 al 18 vamos a estar leyendo en esta tarde primera de Samuel 1 del 9 al 18 vamos a estar leyendo dice la palabra de Dios y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo otro diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí hasta cuando estarás ebria digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada del espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de aflicción he hablado hasta ahora y respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has dicho y ella dijo hay tu sierva gracias delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste aquí tenemos Ana esta mujer no tenía la bendición de ser madre y este era algo que angustiaba su corazón ella oró con todo su corazón y Dios escuchó y contestó su oración y vino a tener la bendición de ser madre verdad ella fue madre del profeta Samuel y al tener ella a su hijo verdad ella hizo una promesa a Dios de consagrarlo para los propósitos de Dios de Dios verdad entonces la palabra de Dios nos habla más adelante nos dice que después de que Samuel creció tuvo cierta edad después de que dejó de alimentarlo con leche dice lo llevó al profeta Eli y lo llevó a la casa dice y estuvo ahí y entonces la miró Eli y le dijo señor mío vive tu alma yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová dice el versículo 24 28 puedes leerlo en tu tiempo sin duda alguna Ana estaba muy contenta número uno porque había tenido el privilegio de ser madre y número dos porque estaba entregando a su hijo para los propósitos de Dios que dicha más grande de una madre de saber que su hijo está sirviendo a Dios pero aquí hay que aún con todo esto aunque Ana estaba alegre porque su hijo iba a ser dedicado para Dios seguramente ella se fue triste porque estaba dejando a su hijo verdad tuvo la dicha de ver a su hijo convertido no tan solamente en un hombre de Dios sino en un profeta de Dios ahora cualesquiera que sea el caso de una madre desde el momento en que una mujer sabe que va a ser madre de que lleva en su vientre a un niño su corazón se llena de alegría hasta más no poder y aunque esta pase por un proceso muy doloroso al momento de dar a luz este bebé al tener esta madre a esta criatura en sus brazos se le olvidan todos los dolores verdad se le olvidan como dicen cuando estás en la dilatación que estás en el número uno en el número dos y que quien sabe que verdad y son más fuertes los dolores verdad y yo lo miré en tres ocasiones por mis tres hijos verdad entonces una madre pasa por todo esto pero cuando finalmente tiene ese niño en sus brazos se le olvida todo eso y siente la dicha y la bendición de ser una madre amén amén entonces lo siguiente de eso es que tiene a su hijo lo empieza a alimentar el niño empieza a crecer empieza a dar sus primeros pasos empieza verdad a a desarrollarse todo esto tú sabes el proceso del crecimiento de un niño y la madre lo mira con gozo aquel primer año es una fiesta en grande entonces el niño sigue creciendo va a la escuela va al kinder verdad hasta el momento en que los hijos se van de casa es ahí en donde el corazón de una madre se quiebra aunque sabe aunque sabe que el hijo va a ir a buscar su propia vida pero hay ese dolor porque hay todas esas memorias en su corazón ¿verdad? hay madres que el caso es diferente ¿verdad? ya quieren que se vayan y no se quieren ir ya ya vete haz tu vida cásate no mami no mami 40 años pero el dolor cuando el hijo se va de casa pero cuando se va se casa y llegan los nietos ya es otra historia la madre siente que ha sido recompensada por el cielo con esas criaturas que llegan a tu casa ¿verdad? y juegas los conscientes los apapachas y ya cuando te cansas le abrazas ¡eh! ya ven por ellos ya descansas amén ese es el corazón de una madre Dios bendiga a las madres en este día amén Dios nos dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz estaba colgado en esa cruz le dice a Juan Juan ella y tu madre es lo que le estaba diciendo ten cuidado de ella no la desampares que no quede sola y ese es el corazón de Dios para una madre amén miramos que en una ocasión estaba Jesús con sus discípulos ¿verdad? y vinieron y le dijeron Señor tu madre y tus hermanos están afuera y Jesús le dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre pero no con eso estaba despreciando a su madre porque lo miramos en la cruz diciéndolo a Juan Juan ten cuidado de mi madre es lo que estaba diciendo en otras palabras porque él estaba preocupado por su madre y eso nos muestra el corazón de Dios hacia una madre porque Dios conoce cuán frágil cuán sensible es el corazón de una madre y Dios quiere amén que todas las madres tengan la paz de Dios en su corazón y lo menos que podemos hacer verdad bueno lo menos que usted como madre puede hacer es hacer lo que hizo Ana Ana llevó a su hijo ante el profeta y lo dedicó todos los días de su vida tal vez los hijos ya se fueron de casa si tal vez ya no están en la edad de que tú puedes verdad hablarle para que te obedezca pero lo que sí puedes hacer es llevarlo ante el trono de Dios y decirle Señor aquí dejo en tus manos mi hijo dale esas cargas a Dios porque muchas veces la madre se está preocupando y preocupando y preocupando hasta el punto muchas veces de enfermarse pero si tú aprendes a poner a tus hijos como Ana en las manos de Dios Dios te va a quitar esa carga esa preocupación de ti porque tú sabes que Dios tiene cuidado y aunque Ana se fue triste porque dejó a su hijo ella se fue contenta porque sabía que estaba en el mejor lugar en las manos de Dios amén 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 porque no le da un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde Señor te alabamos te bendecimos te damos gracias Señor en esta tarde aleluya porque no inclina su rostro en esta tarde reverencia a Dios sin respeto en esta tarde este mensaje fue dirigido verdad para las mamás y en este día la palabra de Dios nos enseña verdad de que una mujer es frágil es como un vaso frágil muy fácil se puede romper pero si tú pones tu vida en las manos de Dios Dios va a tener cuidado de ti muchas de las veces tal vez vives en constante preocupación por tus hijos tal vez no son conversos y lo mejor que puedes hacer es ponerlo en las manos de Dios dejarlo al cuidado de Dios orar por ellos sí pero decir Señor yo ya no puedo hacer nada él ya no está en